Hace poco cuando escuché su canción, Somos Pacífico, supe que tenía que hablar con ellos, con Choc Iptam. Su música es una mezcla de denuncia política y de maravillosos ritmos afrocolombianos. Son ganadores de un Latin Grammy y están por supuesto nominados para el premio Lo Nuestro el próximo 17 de febrero. Y esta es nuestra conversación. Gloria Goyo Martínez, gracias por estar aquí. Slow. Miguel Martínez, ¿cómo estás? ¿Por qué lo de Slow? Porque me mantengo tranquilo. A todos. Dicen que hablas con las manos, ¿verdad? Eso, hablo con las manos y por supuesto lo escuchan en la música. Carlos Tostado Valencia, gracias por estar aquí. Sí, muchísimas gracias. De donde vengo yo es sin duda después de los Grammys. Estamos hablando de cuatro millones de afrocolombianos Slow. ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Qué es lo políticamente correcto? Si yo digo negro en Colombia, ¿estoy ofendiendo a alguien? Delicado. ¿Es delicado? Sí, sí, yo pienso que la gente ha intentado reivindicar la raza afro o la raza negra y ha tratado como de poner muchísimos nombres. Pero a mí me encanta que me llamen por mi nombre. Me encanta. Y si no me conocen y si se dirigen a la población sería muy chévere que no digan... Pero cuando dices por tu nombre, o sea, Gloria. Por Gloria, sí, sí, sí. Porque muchas veces uno va a la calle y le dicen, ¡ay, negra, tal cosa! ¡Ay, negra! Y lo sientes peyorativo, claro. Sí, 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 lo siento como que... O sea, que alguien se refiera a ti por tu color, Slow. Eso. Exacto. El ejemplo es, digamos, si yo te veo en la calle, yo no tengo que decir, ¡ay, canoso! O ¡ay! No sé, sino señor o señora, si no le dicen el nombre. O Jorge, prefiero Jorge. Sí, pero si le... No, no, pero entiendo lo que dice. Claro. Si no le saben el nombre, es señor o señora. No, si es orejón no le va a decir, ¡ay, orejón! O si es de color negro, no le va a decir, ¡ay, negro! No, como que prefiere señor o señora, si no le sabe el nombre. Si le sabe el nombre, pues dígale el nombre. Ahora, hay discriminación, estamos hablando... O sea, todo esto surge porque hay discriminación, se sienten discriminados. ¿Tú te has sentido discriminado alguna vez? Muchísimas veces, pero... ¿En tu propio país, en Colombia? Sí, en mi propio país. Sí, se siente mucho en un ambiente como en el que nosotros vivimos, en la capital, que se cree que es 100% mestiza la población. Tienen como esa ideología y pasa muy... es muy común en los taxis. Yo ahorita... eso yo dije que en alguna entrevista lo iba a decir con los taxistas. O sea, pasan, yo soy afro latino, paro el taxi, no me para. Y cuando llega a la esquina, lo está parando otra persona, que no es afro, y le para. En la ocasión de donde vengo yo, por la que ganan el Grammy, dicen lo siguiente, invisibilidad nacional e internacional, racismo inminente, mucha corrupción. ¿Ese es su pueblo? Ese es nuestro pueblo. Es duro, ¿eh? Es duro. Nuestro pueblo colombiano, en general. Digamos que el racismo en nuestro país, a veces la gente que es racista no sabe ni siquiera que es racista. O sea, actúa de manera racista. Es decir, aman el fútbol, aman donde está la gente afro, aman todo esto, el color, lo étnico, pero no quieren que sus sobrinos se relacionen con gente negra. Como dice Rubén Blas, no juegue con muchachos de color extraño. No quieren eso tan próximo a su familia, por un lado. Por el lado de la corrupción, esto para nosotros es inaudito. ¿Cómo una persona que es elegida por voto popular, es decir, la colectividad en masa decidió votar por ellos, cómo cuando llega a donde se supone que es su objetivo llegar, presidencia o senado o alcaldía o gobernación, después, como decimos nosotros en el largot de la calle, no le mete la mano a esa gente que lo respaldó? O sea, no es consecuente con su discurso. ¿Se sienten en esta nueva corriente de que la política se tiene que meter de alguna forma, que es su forma de promover su mensaje? Sí, usar el término se tiene que meter es delicado porque, a ver, digamos, en la expresión de la música urbana se tiene en cuenta algo, y es que uno plasma en sus letras lo que uno vive. Nosotros venimos de un pueblo que no tiene las necesidades básicas satisfechas, que no está pavimentado, es decir, que no tiene carreteras en el mejor nivel, las vías de acceso, que tiene un problema de salubridad serio. Nosotros eso es lo que tratamos de poner ahí. Sí, nosotros que hablar de política como de con nombres y el señor congresista... Pero lo hicieron, por ejemplo, cuando ganaron el Grammy, le agradecieron a Piedad Córdoba, que está siendo acusada en Colombia, y muchos la identifican con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por haberlos ayudado. Ella, por supuesto, lo niega. ¿Por qué agradecer a Piedad Córdoba en un foro internacional? Mira, el asunto aquí es delicado. Si nosotros, como afro, nos tres, estamos solo en un mar de mestizos, si lo llamamos así, en la industria de la música, en el asunto político ella también está sola. Sea su actuación considerada por bien o por mal, ella sigue siendo para nosotros una persona afro, una hermana, lo que nosotros llamamos. Por eso la respaldamos a ella. Su proceder, según los colegas de ella, es subversivo y de mil cosas. ¿Cuántas veces en nuestro país, inclusive al presidente anterior, lo acusaron? Y hay mil testigos de muchas cosas que nosotros no vamos a decir si fueron... De Álvaro Uribe te refieres. Ese Álvaro Uribe, que tenía vínculos con los paramilitares y nunca lo destituyeron. Y hablando, y esto como colombianos se los tengo que preguntar, sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ¿para ustedes son terroristas? Vea, todo el que quiera darle bala la está haciendo mal. Nosotros estamos claros en eso. Por la fuerza no. Por la fuerza no es. Nosotros como músicos estamos proponiendo un cambio, estamos proponiendo y quejándonos de algunas cosas que consideramos que no. En otros casos estamos hablando de fiesta. O sea, como que estamos haciendo todo un retrato de cómo es nuestra comunidad y no estamos usando la fuerza, estamos usando la música. Por eso nunca vamos a validar que ellos usen la fuerza. ¿Cómo lo está haciendo Juan Manuel Santos? Next question. Siguiente pregunta para mí. En el caso de Juan Manuel sí hay que decir que Juan Manuel montó su gabinete, yo no sé cómo se llama aquí, gabinetes que montó todo su ministro, y no tuvo en cuenta a la gente afro. Y para nosotros eso es mal, porque mucha gente afro lo apoyó y ahora él le está dando la espalda. Sí lo digo desde esa óptica. ¿Hacia afuera es cuál? ¿Con qué quieren que nos quedemos? ¿Con qué nos quedamos? La inclusión, el mensaje de nosotros es la inclusión. Nosotros queremos estar en todo este rollo. Como etnia que somos, no queremos estar fuera de los espacios donde nunca antes se nos había visto. Digamos que, por citar un ejemplo, te lo digo a ti, no hay mucha gente afro que venga a una entrevista contigo todos los días. Ahí queremos estar nosotros. Y todo lo que nosotros tenemos allá en esa África, dentro de Colombia, queremos que se vea aquí, queremos que salga por la televisión también. Y también contarle a los jóvenes de Latinoamérica que sí se puede, que hacer música con las raíces, que luchar y que poner en un disco lo que tú quieres poner, se puede. ¿Log? Eso, yo digo que no hay pena, porque se tiende ahora a ser joven y olvidamos que hubo un tambor y de que hubo una música con la que crecimos. Y eso es importante. Y perseverancia también, confianza. Y yo a los 52 años me han puesto a bailar con Somos Pacífico. Así que, es una especie de milagro. Gracias, se los agradezco muchísimo. Choc Yptown, aquí, en El Punto. Si no han escuchado nada de ellos, escuchen Somos Pacífico. Vale la pena. Y con eso nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Y hasta la próxima semana, cuando juntos vayamos al punto. Gracias. Gracias.